Mi nombre es Carmen Salvatierra Suárez. Voy a contarles cómo fue que conocí a la niña Romina Ceballos. Me fui hasta la entrada de la 8 a cotizar material de construcción y la encontré con su mamá. Yo le dije que era para mí, que iba a ser una pequeña casita. Me dijo que vaya a Plaza Colón. En tres días ella me llamaba porque me pidió su número de teléfono, mi número. Yo fui y ahí ella me dio la sorpresa que me iba a ayudar con mi casa porque ella tiene su ánimo de ayudar a las personas en ese sentido. Me siguió ayudando con los niños porque yo le doy juguete a los niños. Ella me ayudó con los juguetes de los niños desde ese entonces, en 2012. Sigue ella ayudándome, ella sigue con su mismo sentido de amor, de amistad y ampliamente ella me ha servido. Y yo le doy gracias a Dios y a ella pues que obtuve mi casa.